¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Que ha confirmado que hay más series de Star Wars en desarrollo Ahora mismo tenemos The Mandalorian, el mandaloriano que se estrena ya, en la semana que viene Esta de Obi-Wan que ya se ha dicho hoy, de hecho, se ha dicho hoy que se va a empezar a rodar en julio ¿Vale? La de Cassian, que es ese spin-off de Rogue One del personaje de Diego Luna, Forza México ¿Vale? Hostia, ¿os habéis dado cuenta? De lo latino que se está volviendo Disney con Star Wars A ver, por favor, un más uno los que seáis mexicanos y los que seáis chilenos y los que os guste en general que los latinos tengan fuerza El mandaloriano con el chileno Pedro Pascal protagonista de una serie de Gran Presupuesto y el mexicano Diego Luna protagonista de Cassian Bueno, la de Cassian es que no se sabe cómo se llamará ¿Vale? Es la del personaje Cassian de Hero One A mí me flipa Y digo, es que hay algunos youtubers que les jode esto Aunque tengan audiencia chilena y mexicana No voy a decir nombres No digáis nombres Ya sabéis Estos racistas que hay ahora ¿Vale? No lo entiendo Cómo Youtube le permite esas cosas Pero bueno Yo, para mí es un orgullo Y a mí me encanta A mí me encanta Pedro Pascal Yo me enamoré de Pedro Pascal y lo digo así por su participación en Juego de Tronos Me pareció increíble Sí, bueno duró poco porque en Juego de Tronos cuando un personaje te gustaba mucho te lo mataban A ver ¿A cuántos os ha pasado eso? ¿Quitando a Tyrion y un par de ellos más? Cuando hay un personaje chulo ¿No tenéis la sensación de que os lo mataban? Yo sí, tío Yo no sentí algo así desde desde los Fantasma de los Fantasma de Gaon Los libros de los Fantasma de Gaon pues igual Bueno para mí el mejor combate de Juego de Tronos fue el de la serpiente contra la de montaña tanto por la coreografía como por el final del combate que la madre que no parió pues pues es el chileno Pedro Pascal que por cierto también es el villano en Wonder Woman 2 como yo ya dije en su día bueno como se filtró en su día pues esto me parece increíble más series y que ya están obviamente ya están rodando la segunda temporada del mandaloriano me parece esto una pasada tío yo estoy súper contento a ver hay gente incluido que oye que la trilogía de Star Wars pues no cumple las expectativas vale la nueva la el crack 9 yo creo que va a ser como Endgame que va a tener referencias o cuestiones que puede gustar a todo el mundo los que gusten las clásicas como la trilogía nueva vale creo que va a ser una película fiesta de que va a pasar de todo muchas batallas y bueno ya está mira ya que termine la trilogía esta y ya está y vamos a pasar a otra cosa pero las series en Disney Plus a mí me interesan todas tío a ver me interesa Cassian que me parece un personaje brutal de Diego Luna el mandaloriano me flipa lo que se está viendo y Juan Magrego como Obi-Wan me encanta y yo no sé lo que vendrá después hay un detalle que pasa con las películas de Disney mira que a la hora de hacer un film off hay películas tanto marcas con un cierto cariño especial por ejemplo una película que casi todo digamos de cierta edad que seguimos las películas de Disney vamos de UCM de Chacamo de Winter Soldier entre nuestras favoritas ¿vale? Capitán América de Winter Soldier y una de las series que más esperamos es Falcon Gun de Winter Soldier ¿no? porque esperamos que tengan ese mismo toque y a mí la de Cassian me pasa lo mismo porque Rogue One para mí ha sido la mejor película de Star Wars en los últimos años porque tiene ese toque especial y todo al que le haya gustado ese toque está pelando con ansia esa serie porque traerá más de eso es un cariño especial que dices tú tiene que estar influido tiene que bañarse en lo mismo esa película esa serie pinta bien por lo mismo Rogue One yo no sé lo de los demás spoiler no, yo no hice ningún spoiler no, no que he enseñado algo y que es un spoiler de algo que vamos a hablar luego yo creo que Rogue One es una para mí la mejor película en la última década la última década la segunda década la última década Música Bueno Ah, que aburrido Música